Buenas, hoy vamos a hacer el unboxing del Redmi A1 Entonces pues vamos a comenzar a abrirlo y luego decir sus características Este dispositivo es de los más baratos de Xiaomi Uno de los más baratos, hay otros que son más baratos Pero pues este es uno de los más económicos Así que pues vamos a comenzar a abrirlo primero que todo Aquí lo vamos a abrir Y tenemos el dispositivo ya previamente encendido Ya lo hemos encendido Aquí vamos a sacarlo Tenemos este papelito por aquí Y aquí ya nos saluda Xiaomi Como pueden ver por acá Vamos a configurarlo Listo, ya ha abierto el celular, lo podemos ver por aquí Como pueden ver por aquí, la verdad es un teléfono bastante fluido Me lo esperaba menos fluido y la verdad me parece bastante bien Sus características de pantalla son las siguientes Es una pantalla LCD HD+, de 720 a 1680 píxeles Lo cual pues es una resolución bastante buena Muchos dispositivos tienen ya instauradas esta resolución Y los FPS, o sea los Hz, las imágenes que se muestran por segundo son las siguientes A 60 Hz se puede poner la taza de refresco Vamos con lo que viene en la caja En la caja viene también, aquí solo vienen los papelitos Y aquí viene el cargador Voy a sacarlo De su cámara Viene un cargador de 12 watts Como pueden verlo aquí Y por aquí viene nuestro cable Es muy bueno que vengan con cargador Porque ya también muchos dispositivos vienen sin cargador Este es un cargador V8 El almacenamiento de este dispositivo es el siguiente Solo hay esta versión En este momento solo tenemos esta versión Que es la de 2 GB y 32 de RAM Es de 2 y 32 Y en esto suelen ahorrar Xiaomi Para que sea a un menor precio obviamente También se le puede agregar una memoria de CD Hasta 1 TB O sea, si usted le compra una memoria de CD de 1 TB Se la va a aceptar sin ningún problema El procesador es el Mediate Helio A22 La cámara frontal, como podemos verla aquí La cámara frontal es de 5 megapíxeles Y la apertura focal es a 2,2 La cual es una apertura focal bastante buena Porque va a recibir mayor luz durante la foto O sea, se va a ver mejor cuando vaya mayor cantidad de luz Y lo mismo la cámara trasera Que es a 2,4 de apertura focal Y es de 8 megapíxeles Lo cual pues es la amplitud de imagen Como ya he dicho en mis videos posteriores Aquí les voy a dejar foticos Que he estado tomando por aquí y por aquí Así que la verdad Bien La batería de este dispositivo es de 5000 mAh Y acepta carga rápida de 10 watts Acepta carga de 10 watts Lo cual me parece bastante bien Porque ya hay muchos dispositivos que no aceptan 10 watts Si no solo 5 Entonces cargan muy lento Este dispositivo va a cargar entre 1 y 2 horas Así que me parece bastante bien El acabado es como una imitación de cuero Como ya había dicho Como con grumitos Lo cual me parece bastante bonito Es bastante nuevo Nunca había visto un celular así como con este acabado Es como cuero Como durito Y pues se ve bastante resistente O sea, no se siente como un material De mala construcción O sea, me parece que suena bastante bien Ahora lo que vamos a hacer es Pues las respectivas pruebas Entonces pues Vamos a tomar las fotos Que ya les mostré aquí Se las voy a mostrar bien Una fotito con la cámara frontal Una foto con la cámara trasera Y varios videos Un video con la cámara frontal Y un video con la cámara trasera Para ver cómo se comporta Al grabar y eso Al moverse rápido y etc Ahora aquí lo que voy a hacer Es grabar la imagen de la caja Y la verdad Tiene una calidad muy buena imagen Muestra muy reales los colores Un poquito más vividos Los colores los muestra El mismo celular trata de Ajustarse para que se vean Mejor los colores La verdad me parece bastante bien Y no se traba como pueden ver No se traba para nada En oscuridad no se ve esplendidamente bien Pero si nos vamos a la luz Como podemos ver aquí Se ve muy bien Porque pues el sensor Como yo ya había dicho Capta mucha luz Entonces hace que La calidad de imagen Mejore muchísimo Y pues la verdad Me parece bastante bien Muy fluida la imagen Y es a 1080 la imagen Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a conectarle El internet Y vamos a meternos a YouTube A hacer la prueba de audio A ver cómo suena este dispositivo Listo ya que tenemos aquí Conectado el internet Vamos a meternos a YouTube Y vamos a ver Qué calidad de audio Tiene este dispositivo La verdad Pues me parece bastante bien Como tuvo la calidad de cámara Así que pues vamos aquí A buscar Mundo Plus Dispositivo En cómo se va a ver Y cómo se va a escuchar La verdad me impresiona bastante Se ve bastante bien La calidad De la pantalla Siendo una pantalla LCD La verdad se ve bastante bien Y pues su resolución No es baja Me gusta bastante Como se ve El parlante Está por la parte izquierda Por aquí Por la parte izquierda Está el parlante No está por la parte inferior Lo cual es bastante bueno Porque uno Aquí previene De taparlo Si está por acá Por la parte izquierda Como pueden ver Por aquí Pero viene a tapar El audio Me parece bastante bien Vamos a pasar el video Esta respectiva prueba Yo le doy un Un 8 La verdad me encantó Me encantó Me gustó bastante No es perfecto el dispositivo Pero la verdad Me gustó bastante Vamos a ver La calidad del brillo De este dispositivo Entonces vamos a meternos Aquí arriba a la derecha Y por acá tenemos el brillo Vamos a usarlo al máximo Y wow Si Xiaomi siempre se ha caracterizado Por sus buenas pantallas Y la verdad Me gusta bastante Tal vez en cámara No se puede apreciar Pero la verdad Tiene unos ángulos De visión bastante bueno Aquí se sigue viendo Muy bien O sea Como yo lo estoy viendo O sea Yo lo veo así Y se sigue viviendo muy bien Tal vez A control luz Podemos ver Que refleja un poquito El aro de luz Pero La verdad Pues si se ve bastante bien Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a meternos A descargar Antutu Y vamos a ver Cómo le va con La prueba de Antutu Qué tal Qué puntaje va a sacar Ojalá Espero que saque Un muy buen puntaje Así que vamos a meternos acá Y volvemos Lo que vamos a hacer ahora Es iniciar la prueba de Antutu Así que vamos a iniciarla Ya Bueno y el celular Nos ha dado un puntaje De 92 mil puntos El cual Consiste en Una prueba de UX De MEM De GPU Y de CPU Nos dio una prueba normal Porque pues de pronto Hubo algún problema En la prueba Lo cual No pasa nada Un problema Con El procesamiento De imágenes La verdad No le fue nada mal Tuvo un puntaje Característico Pues de los celulares Gama media baja Obviamente Pues Eso está muy bien Que pues Le haya ido Entre bien Y regular O sea Le fue bien Le fue bien Para el precio Que tiene La verdad Me gustó bastante No se trabó Prácticamente nada En el procesamiento De datos De video Que son los de Cuando salían las vías Y eso La verdad Le fue bastante bien Las imágenes Las fotos Me impresionó bastante Y el audio Del celular Así que Si necesitan Digamos este dispositivo Para ver En videos O algo multimedia La verdad Le podría servir Bastante Este dispositivo Bueno Nos ha dado Un puntaje En Antutu De 92 mil 416 puntos La verdad Fue un puntaje Bastante bueno Como para su precio Su precio No es muy alto Está entre los 400 y 300 Tiene un precio Bastante económico Y entonces Pues obviamente No va a tener Unas características Muy buenas Pero por ejemplo En cámara Tiene también Pues la verdad Tiene una buena cámara Y en audio En la reproducción De videos Y eso O sea La reproducción multimedia La verdad Le va bastante bien Entonces Si es un teléfono Para una persona Que no lo utilice Mucho Para procesos De alta capacidad Para Cosas muy pesadas Pues le puede servir Muy bien Como para reproducir Videos Hacer llamadas Whatsapp Chats Le puede servir Muy bien Estos tipos De dispositivos Y muchos Más que hemos subido De esta gama De gama baja Gama media Lo cual Pues me parece Bastante bien Este puntaje Espero les haya gustado Este video Que compartan Este video Que apoyen mucho Ya que le estamos Metiendo puntual Y espero nos sigan Y les den like En la parte inferior En la descripción Está el link De la página Así que pues Por ahí nos pueden seguir Y comprar muchos Dispositivos como este En la página De Mundo Plus En la cual subimos Muchos videos como este TikToks También subimos En Mundo Plus Y también subimos TikToks En Kawaii Y en Instagram Así que por ahí Nos pueden ver Y compartir Esos videitos Muchas gracias Y por su apoyo ¡Gracias!